El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social convocó a los jubilados a sus oficinas para retirar sus pagos de pensión, sin tomar ningún tipo de medidas para evitar el contagio del COVID-19 pese a que las personas de la tercera edad son la población más vulnerable y la curva de contagios en el país está en ascenso exponencial. Un equipo de esta noche observó cómo centenares de jubilados y familiares se aglomeraban en las puertas de la delegación en la ciudad de Matagalpa. Es una cosa que lo ves, por ejemplo, que lo hace la empresa privada. O sea, no hay absolutamente una sola medida. Eso no puede ser. Creo que es responsable el INSS de garantizar, porque cuando esos créditos se enfermen, ¿quién es responsable? ¿Quién va a ser responsable? Tiene que haber alguien responsable de eso. Hay que cuidarlo. Y no lo estamos cuidando. Me parece una sonora irresponsabilidad. Sinceramente, me parece absolutamente criminal el hecho de exponer a ese montón de gente mayor de 60 años en un solo lugar. Yo creo que nosotros perfectamente tenemos la capacidad como nicaragüenses de que la gente esté distanciada. Hay diferentes formas de poder pagarles. Uno se les paga un día, otro se les paga otro día. Hay muchas maneras de hacerlas de forma dispersa. Pero no es posible que a estas alturas, que ya sabemos que se nos está muriendo gente, nosotros estemos exponiendo a la gente nicaragüense con mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de fallecer. Este jueves falleció el señor Carlos Aranda, coach en el Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División en el equipo del San Fernando de Masaya, quien fue hospitalizado el pasado domingo 17 de mayo con síntomas sospechosos de COVID-19. Junto a él fueron internados el mánager del equipo, Norman Cardoce, y también su hijo del mismo nombre, quienes continúan hospitalizados. Peloteros del San Fernando reportaron sentirse enfermos después de una jornada deportiva en la costa caribe de Nicaragua. Sin embargo, la Comisión de Béisbol, subordinada a la orientación política del gobierno, ha decidido no cancelar los eventos deportivos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que los entierros express en Nicaragua y la saturación de los hospitales evidencian que la crisis del COVID-19 es mucho más severa de lo que ha admitido el régimen de Daniel Ortega. Nicaragua también. Estamos preocupados por numerosos informes creíbles de que los hospitales están llenándose y cuerpos están siendo enterrados a escondidas por la noche. Es una situación más severa de lo que el régimen realmente reconoce. La Unión Europea y sus países miembros anunciaron que están implementando programas para ayudar a la población nicaragüense más vulnerable, que suman unos 35 millones de euros. El equipo de la Delegación de la Unión Europea y las Embajadas de los Estados Miembros en Nicaragua despliegan colectivamente 35 millones de euros a través de la implementación acelerada de cooperación para apoyar a las poblaciones más vulnerables frente a la pandemia. La cooperación de la Unión Europea se focaliza en facilitar el acceso a la higiene, el agua y el saneamiento, así como mitigar las consecuencias sociales y económicas producidas por la crisis del COVID-19. Nuestra respuesta se centra en las personas más afectadas por la crisis. En asentamientos marginales, pequeños agricultores, personas sin empleo, mujeres y niñas víctimas de violencia y con dificultades económicas, estudiantes en zonas desfavorecidas, mujeres y mujeres emprendedoras y campesinas. Ante los efectos económicos producidos por la crisis del COVID-19, la Unidad Nacional Azul y Blanco demanda al Estado una moratoria por el pago de servicios eléctricos y de agua potable por varios meses y que se establezca un subsidio para los sectores de la población de más bajos ingresos económicos. Esta campaña debe ir acompañada de dos cosas. En primer lugar, de una suspensión total de cualquier corte, ya sea de la energía o del agua. Y también debe contemplar la posibilidad de que los sectores más vulnerables de la población nicaragüense reciban un subsidio o un bono al cobro acumulado. La campaña ha sido lanzada en medio de una ola de quejas sobre el aumento de los cobros de la energía en los últimos dos meses por parte de la distribuidora Disnorte Disur. La Unidad Nacional Azul y Blanco animó a los consumidores a compartir en redes sociales las imágenes de recibos con cobros alterados para exigir medidas económicas que ayuden a la población frente a la pandemia que avanza aceleradamente en el país. En nuestro sitio web confidencial.com.ni te invitamos a leer el testimonio de una madre que relata cómo su familia cambió totalmente su vida para proteger la salud de una joven de 16 años que se mantuvo en cuarentena en su casa durante más de dos semanas y que se recuperó del COVID-19. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con el biólogo molecular el doctor Jorge Huete, quien advierte que Nicaragua podría convertirse en el epicentro regional de la pandemia del COVID-19.